Bueno pues amigos, como bien he dicho, vamos a reaccionar al señor Cromañón, al señor Mr. Cromas. Bueno, el señor tiene poco. Tiene 99% Cromañón, bueno 99,9% Cromañón, 0,1% señor. Inundé la casa de mis abuelos con un spray de caca. No sé qué gracia tiene eso, pero un pinot a chapa y dos hostias para ti. Perdón chicos, que me está llamando ese tangano. No, es broma, eh. Hombre, eso lo tengo claro hoy. Donde yo vaya, tú vides conmigo. Somos mejores, mejores amigos. Y donde vayamos los dos, vamos los dos. Y acabas de salir pero en un vídeo mío. Hermano, somos unos cracks. Somos unos cracks. Es que estoy grabando un vídeo del Cromas. Del Cromañón este, que es un Cromañón. Que tiene 99,9% de Cromañón, 0,1% de señor. Y tiene un pin, una chapa y dos hostias. No debí comprarme unos dientes de oro. Tus dientes no son de oro. Tus dientes lo que pasa es que están más sucios que el vinagre. Que el aceite. Que el aceite después de usarle un año haciendo croquetas. Vamos a ver este, a ver qué tal está. No me interesan anuncios, gracias. No, gracias. No. Vosotros fijaos en esta cara de gilipollas que tiene el pavo. Que nada más empezáis y hacéis gilipollas. Si no sabes ni hablar, gilipollas, ¿pa' qué hablas? Cromañón. Buenos días, mi gente. Ahora sí que te ha salido bien la intro. Te habrás dado cuenta de que tengo el pelo muy largo. Más largo que probablemente Barbie. Y sí, llegará el momento en el que me lo curte. A ver si me erra por caldo, le tino el pelo. Bueno, eso mejor para otra ocasión. Así que para atapar esta tonidad nos vamos a poner... Pero eso es que fijaos, tiene cara tonto de niño. Tiene cara de gilipollas, de tenidos hostias. Estás en la etapa de que me to dos hostias que le arranco hasta la muela de oro. Que las tienes sucias. Por caldo, le tino el pelo. Mírales, 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 tiene cara de tonto de... Te meto dos hostias. O sea, ahora mismo te meto dos hostias. Bueno, eso mejor para otra ocasión. Así que para atapar esta tonidad nos vamos a poner... La moina de mi abuelo. Aunque ahora sí, el pelo se me sigue poniendo en la cara. Ignoradlo y ya está. Muchos de vosotros no lo sabréis. Muchos otros sí. Y te preguntarás, ¿qué? Básicamente que yo no suelo desayunar. ¿Y eso a ti no te gusta? Así que qué mejor que abrir la nevera y... Eso seguro que lo rompiste tú hace de un vídeo. ¡Gilipollas! Lechuga. Que tienes una cara lechuga que no puedes con ella. No, si pena da es para un rato, tío. Pena da es para un rato. Pero para un rato largo. O sea, no para un rato de un rato, no. Un rato largo. No hay mejores cosas, pero aquí hay otra mejor. Exactamente esto de aquí. Bueno, bueno, a ti. Hola. Promoción así por toda la cara para que lo compremos. Tonto. Te me muero que eres tonto. No me gusta nada. Así es. Vamos a desayunar con mi hermano. Unas cuantas choches. Y lo siento por su hermano. Lo siento que tenga que ser su hermano con este notas. ¿Cómo que desayunar? No. Le damos a la ruleta y nos toca palomitas de mantequilla o huevo podrido. Un desayuno nutritivo. El hermano es que pasa de él directamente. Es que dice, ¿tú eres tonto o eres adoptado? Una de las dos opciones. Pero cualquier de las dos no vale. O eres tonto o eres adoptado. Uy, va por leche porque si no... Es que huele a desván. Ya lo dije una vez, pero huele a desván podrido. Son estos dos de aquí y nada. A desayunar como campeones. Tres, dos, uno... Como tonto que eres. Porque eres... Eres lero. Eres gilipollas. Eres su normal. Eres anacleto, agente secreto. Que todo lo lee y nada lo siente. Y para empezar eso no es leche de sorchata. No, 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 no. Pues sí que soy muy bueno. Es el rock y sigo sin su madre. Olo, 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 tío. Ajají, 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 ajají. No sabes hacer ajajajajajajajaja. No, ajají, 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 ajají. Así se ríe el cromañón este. Oye, para mí es el cromañón. Que saque a la abuela me parece lamentable ya. Eh, encima de tonto es un cerdo. O sea, encima de tonto es un cerdo. O sea, la vida dura por llevar un papel en la mano. Tú eres gilipollas. Ajaj, gilipollas. Tenemos una perra, esta de aquí, que tiene cara de meme, pero bueno, eso mola. ¿No has pensado alguna vez en comprar otro, bueno, comprar, eh, comprar, no, adoptar otro perro? No, perro no. ¿Por qué no? Porque ya está bien. Ya está bien, pero no, más de uno mola más. Eso es más divertido. Es más divertido. Pero yo ya tengo demasiada cosas ya. Es, es, es que no hay cosas en la cabeza. No te puedes controlar ni tú, porque eres muy tonto. Es tonto, tío. Es que, es que tienes una cara cebolla. Tienes una cara espárrago. Que no es ni media normal. Vamos a adoptar a otro perro. No digas nada. Aunque me estoy dando cuenta de que estoy dejando absolutamente todo el rato rastro de mis escupitajos. Y creo que si estuviera en el desierto, no me perdería. Ventajas de estar escupiendo todo el rato. Abuela, 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 ¿crees que me voy a morir de esto, sí o no? De escupir todo el rato. ¿Se puede que te hecha de lo que te hagas? Si me chocas la mano, me voy a curar hoy mismo. ¡No! Pero bueno, venga, ya sabes, si quieres a un amiguito nuevo o amiguita... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me ha enganchado una planta en el pelo. ¿Alcanza la... Chicos, no le aguanto, eh. No le aguanta el chaval. Es muy pesado. Es un plasta. Ya que si quieres otro perrito, un amiguito... Que bueno, mejor no, porque creo que le vas a evitar. Si quieres un novio o novia nueva, 50.000 likes y nosotros te vamos a traer uno. ¡Ay, qué mona! Un poco lamentable, pero creo que le están aburriendo. Que tenga que mandar este pánfilo. Yo si la abuela le digo, mira, te meto dos collejones, por no hablar más fuerte. No he decidido más fuerte, no he decidido de forma más blanca. Tenéis todos los collejones que vas a traer en un perro. Vas a traer cuatro, pero con las orejas. Con las orejas esas enormes que tienes. Vas a traer cuatro perros. En vez de uno. Ya sabemos que tú nunca haces nada. ¿Puedes decir algo más interesante, por favor? Por favor, anunciennos. Gracias. Eres tan tonto que no sabes ni hacer eso. Encima de notas se la he tenido que acercar. Es que pasa, es que me pone enfermo este chaval. Me pone enfermo. Me pone enfermo. Qué notas, chaval, qué notas, chaval, qué notas, es tonto. Haz algo productivo con tu vida. Como, por ejemplo, estudiar. Como, por ejemplo, aburrirte. Mira, aburrirte es algo productivo. Ya es algo que tú no haces. Bueno, sí lo haces, sí. Si no haces nada con tu vida, no haces nada. El cerebro no. No. Cerebro. C-E-B-R-O. Aprende a hablar, cromañón. O sea, encima lo hace con agua. Pero este chaval es tonto. O es que no piensa en la vida. C-E-B-R-O. 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 P-E-B-R-O. C-E-B-R-O. 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 C-E-B-R. Es muy tonto. Definitivamente es muy tonto. C-E-B-R-O. al intento 500 mil 559 mil 599 lo ha conseguido y en vez de limpiarlo se moja la cara o sea este niño es tonto con la boina de su abuelo y todo o sea este niño es tonto menos mal que se ha acabado la cuarentena porque si no acabaría literalmente como un psicópata no si loco ya estas mira esa cara gilipollas loco ya estas amigos déjalo no voy a ver el video entero déjalo porque lo que has prometido no era no debí comprarme unos dientes de oro vamos a ver si se compra dientes de oro eso es del chino va a empezar que lo he visto yo porque aquí además no tenía dientes de oro supuestamente y aquí ya tiene dientes de oro hola venga anda vete a vacilar a tu padre